Capítulo 3 Juan Manuel de Rosa Y agárrense muchachos porque negro El negro la otra vez me decía Che, ¿cuándo es que voy yo? Lunes, miércoles, viernes, vos venís cuando quieras, negro ¿Y cuándo está lo de Juan Manuel de Rosa? ¿No, negro? No me dejen afuera ¿Este lo escucha bien? ¿A Mauri? A ver, Mauri Hola, hola, ¿me escuchás? ¿Me escuchás bien? Perfecto, perfecto Bueno, hoy tenemos el capítulo 3 En esta columna del Museo de la Frate Que como ya digo, y les digo a todos Me encanta, bien La guerra contra Bolivia Los conflictos con Uruguay La guerra contra Francia La batalla de la vuelta obligado que nos quedamos ahí Nos quedamos pendientes Bien Y el bloqueo anglo-francés Como así también todas las curiosidades que surgen En torno a estos conflictos Capítulo 3 Juan Manuel de Rosa Vamos con todo el power Mauri, fuerte el aplauso para este groso Está el que parece que lo tengo acá Vuelve la primera Quiero decirlo, es la primera vez que Lo tengo acá enfrente Tengo el gusto de conocerlo Así es Así que bueno Compartir parece ser que ya es la vez que hablamos Que te conozco Hacen amigos Que lo conocemos Venimos chateando lindo Aparte está con esto y nos volvió la cabeza Con el tema de los aviones ¿Verdad? Que estábamos flasheados acá Ahí arrancó listo Y el negro a ver cómo se te escucha Con tu voz loca negro ¿Cómo se escucha? Hola, ¿cómo están? Bueno, negrito lindo Mauri Yo ya estoy con el mate cocido Voy a la batalla con cualquier cosa Es decir, tengo que representar a Juan Manuel Y voy con todo Nos quedamos en la batalla De la vuelta de obligado Papito Sí En realidad habíamos quedado Te corrijo Habíamos quedado en las leyes de aduana Tenés razón Corríjame Tenés razón Habíamos quedado en las leyes de aduana Ya por 1837 Que es cuando Apenas asume Rosas Lo que va a hacer Va a intentar De generar una estabilidad Una estabilidad en un gobierno Que él había dejado más o menos bien Y durante su campaña al desierto Es como que se había desestabilizado La economía Y la sociedad en sí Es como que se había empezado A radicalizar nuevamente El conflicto Entre unitarios y federales Como te había comentado Como le había comentado la gente La semana pasada Los unitarios Se habían Exiliado Y habían armado Por así llamarlo ¿No? Su Su búnker En Montevideo Montevideo Exacto En Montevideo Estaban Y de ahí conspiraban De ahí conspiraban Y armaban Y trataban de desestabilizar De cualquier forma Al gobierno de Rosas Que ese era el objetivo Y es así que no van a dudar En aliarse con quien sea Con quien sea No les importaba nada Con quien sea De hecho se van a terminar aliando Con Inglaterra Se van a terminar aliando Con Francia Y nos estábamos hablando Dos pichones Claro Si viajamos a ese momento A mediados del siglo XX Disculpame A mediados del siglo XIX Eran las potencias mundiales Eran potencias No existía Estados Unidos No existía Rusia Era Fran Era Inglaterra A la cabeza Y Francia por atrás Ah mirá vos Mirá vos Si Si Terrible Y ellos hacían Obviamente como dijiste Recién alianzas Pero tenían así Tipos que venían acá A Argentina Y mandaban información Y llevaban así Si Si Eso siempre estaba Siempre estuvo Siempre Siempre Puchones de Balcom Exacto Inteligencia Conspiraciones Yo le comentaba a la gente Que la semana pasada Que Mirá Para que te des una idea Uno de sus coroneles Uno de sus masallegados Coronel Maza Lo va a terminar matando Rosas Por compilar en contra de él Lo termina matando Si Lo fusila Lo fusila Lo fusila directamente Lo mismo hace con el gobernador de Corrientes Que eso lo comenté la semana pasada Lo fusila En el 1838 Si 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 Los mandaba a matar por compilar O por traidores directamente Te acordás que hablábamos Que en esa época No había No había lugar para 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 los blandos No 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 Tal cual Aparte ya venía Rosas ya venía con la experiencia De Dorrego Que Dorrego por flaquear O por bajar los brazos En la guerra contra el Paraguay No solo pierde la anexión De la banda oriental del Uruguay Que hoy es Uruguay No solo va a perder eso Si no también termina perdiendo la vida Por esa decisión Por Exacto Por darse por vencido En la guerra contra Brasil Entonces eso le servía de ejemplo a Rosas Entonces eso le servía de ejemplo a Rosas Y no andaba con mucha vuelta Y no 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 Terriblemente Había que tomar decisiones Y las decisiones eran tomadas a fuego y sangre Como te decía Los unitarios No van a dudar en ese sentido En conseguir aliados No van a necesitar Se van a aliar con Bolivia Se van a aliar con Brasil Se van a aliar con Paraguay Van a Todo esto que estoy hablando Exiliado desde Desde Montevideo Uruguay ¿No? Cuando ya no saben qué hacer Van a Buscar apoyo De De Francia Y Francia por ende Se va a aliar con Inglaterra Inglaterra siempre fue un aliado De De las provincias unidas ¿No? De Argentina en ese momento Eso Eso lo vamos a ver más adelante Pero Francia siempre Disculpen Inglaterra Siempre estuvo Aliado a Argentina Siempre fue ¿No? Todos los privilegios que Tuvo Inglaterra acá en Argentina En Buenos Aires puntualmente Que estaban muy ligados Al tema del comercio Lo que va a hacer Francia Que va a tratar De buscar esos Esos mismos Esos mismos ¿Cómo así llamarlo? A ver cómo te lo puedo decir Esos mismos beneficios Esas mismas prioridades Que tenía Inglaterra Francia va a estar siempre Con ese recelio Y va a tratar De buscar A toda costa Esas mismas Ventajas ¿No? Te puedo explicar Prioridad de comercio Te puedo decir El mismo trato Que tenían los ingleses Que estaban viviendo Acá en Argentina ¿No? Tenían por ejemplo Excepción De lo que era El servicio militar Los ingleses Que vivían acá Había una ley Que decía Que cualquier extranjero Que vivía acá en Argentina Por más de dos años Ya podía ser incorporado Al servicio militar Por más de dos años Que vivía acá En el territorio argentino Y ya te consideraban Y ya podías ser Chupado Por así llamarlo ¿No? Levado Exacto Por el ejército ¿No? Inglaterra tenía un convenio En donde Los ingleses Que habitaban acá Sur argentino Estaban Exceptuados De De lo que sería El servicio militar Los franceses No Y había muchos franceses De hecho En esa época Para que la gente Se dé una idea El 40% De los estancieros Grandes Que había acá En Argentina Eran ingleses ¿Estás jodiendo El 40% Es un montón? El 40% Tenían un montón De arreglos Con el gobierno De Buenos Aires El 40% De los estancieros El 40% De las tierras El 40% De las tierras No eran nuestras Las vaquitas ajenas Algo que perduró En el tiempo Ya te lo digo ¿De qué te sorprendió? ¡Boludo! 40% Terrible Es un montón Y bueno Francia Con ese Francia va a querer Lo mismo Argentina Desde su comienzo Fue considerado El granero del mundo Y creo que Se lo comenté a la gente En otros capítulos anteriores Y las potencias ¿Qué es lo que querían? Querían grano Querían materia prima Azul Y Argentina La tenía Argentina era El país que podía Demandar todas esas necesidades Todas esas necesidades Entonces Por eso era Tanto el Tanto el Ojo apuntando A Argentina ¿No? Ahí está bajo Manu Exacto Argentina era un punto clave Para el comercio mundial No era No éramos Cualquier un país Paísito más Pero ellos también Querían incluir Productos Que eran En el río de la plata No sé si éramos Argentina todavía Esos querían Entrar acá Inclusive La batalla está Por la vuelta De obligada Es por eso Porque tenían Barcos Con Productos Que eran Elaborados Allá Que querían Vendarlos acá Practices Todo el comercio Sí Exacto Lo que dice acá César es correcto De hecho ya Argentina Ya desde el momento cero Ya tenían Negociaciones Con Inglaterra Siempre Siempre ¿Te acordás? Se lo comentaba Yo en la clase pasada Que nosotros Le vendíamos El trigo Y ellos no vendían La harina ¿Te acordás? Claro Claro Es re loco ¿Te acordás? Bueno Vendíamos el cuero También Y Comprábamos Las punturas Sí Con los lazos Sí, sí Terrible ¿Qué pasaba ahí Políticamente? Rosa, por ejemplo Era un gran Comerciante de la ganadería Rosa Vendía cuero Carne Pleno Sí, sí Terrible Pero cuando hacían Esta transacción Mauri y Nono Que era Ridícula Por lo que estamos En el día ¿Qué pasaba ahí? Que nadie Se acuerda ¿Qué haría? Lo vimos Lo vimos ¿Qué pasa ahora? Exactamente Lo vimos La respuesta De Mauri Es muy contundente Lo mismo Lo mismo Es terrible Y sí Vos fijate Nosotros le vendemos El hierro Y ellos no venden La heladera Claro Es así de loco Y eso Bueno Ese es otro tema Pero ese es El gran motivo Porque nosotros Somos un país En subdesarrollo Las grandes potencias Se empeñan En no dejarnos Progresar De hecho En esta época La Argentina No progresó nunca Y no El único momento Que tuvo de esplendor Argentina Fue Durante el gobierno De Perón Los dos primeros gobiernos De Perón Fue el único momento En donde Argentina Se escodió Con las grandes potencias Yo creo que esto Te lo comenté Te lo expliqué A la gente Cuando hablaba De los aviones De cómo fabricó aviones En la década del 40 La primera Es el charla Que tuvimos Sí Los aviones Estábamos hablando Entonces por eso Argentina Siempre fue tan codiciada Mirá Volviendo ¿Retomamos? Vamos a recobar Vamos a recobar Una fiesta La próxima Tenemos que hacerla De noche Especial de Rosa Venimos con Pino Ir asado Y a un lado Ya A cara de perro A cara de chulengo Volviendo 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 a Ya A mediados del siglo siglo XIX Una de las primeros Conflictos grandes Que va a tener Es Rosa Paralelo Que se va a dar Paralelo al de Francia Va a ser con Bolivia ¿No? Con los hermanos bolivianos Exacto Va a ser con los hermanos bolivianos Un presidente Dictador Santa Cruz Que estaba en ese momento Que de hecho Le quedó En nombre A una localidad Boliviana Que está pegada Al norte Santa Cruz de la Sierra No sé si A ninguno le puso a nombrar Bueno Viene el nombre Santa Cruz Viene de un presidente Que tuvo Bolivia En esa época Santa Cruz de la Sierra Y un presidente Exacto Sí, sí, sí Tal cual Creo que Hace Santa Cruz O cómo se genera Este conflicto Con Argentina Puntualmente Con Rosa Va a tratar De anexarse Un par de provincias Que eran territorio En ese momento De De las provincias unidas Del río de la plata ¿No? Salta Jujuy Y tenía planes De agarrarse Tucumán Santiago del Estero Ya para ese momento Ya vi un reservo Con Bolivia Porque hay una localidad ¿No? Un estado Que hoy es un estado De Bolivia Tarija Tarija Sí, señor Bueno Tarija en un momento Fue parte del territorio argentino Después por decisión propia Del gobernante De Tarija Se va a cruzar Al lado de De Bolivia Exacto Tarija fue uno De los motivos Por los cuales Rosas O Buenos Aires Estaba a cargo De las relaciones Exteriores ¿Se acuerdan Que yo se lo conté? Exactamente Que representaba Todas las provincias Se va a querer enfrentar Se va a querer enfrentar Con Bolivia A cara de Per Sí A cara de Per Tal cual Bolivia en ese momento Había formado una confederación Junto con Perú O sea que Perú se había sometido a Bolivia Perú estaba sometido a Bolivia ¿Lo ves? Sí, sí, sí Perú estaba sometido Totalmente Perú era una especie De títeres de Bolivia ¿No? Sí, sí Tal cual ¿Lo sabías que yo soy Hijo de Perúano? No, no, no lo sabía Mi viejo era de Trujillo No lo sabía Ah, sí Ah, mirá Hay canciones de Trujillo He escuchado un par Argentina Pero mi vieja Argentina y mi viejo Perúano Bueno, la próxima La próxima Comemos ceviche Y nos tomamos un pisco Olvidá También nos toma mucho Olvidá Pero mirá esto De que Bolivia Lo tenía sometido a Perú Sí, sí De hecho De hecho Previa a esto En 1836 Chile Va a tener un enfrentamiento Con Bolivia Y con parte de Perú Porque Chile quería Que Perú se independice del todo No, no Es así Es así Exacto De hecho En esa misma época Viste No siempre fuimos enemigos De los chilenos La hicimos acá de perro La hicimos acá de perro En la mañana Manipulado a cara de perro En un momento Fuimos aliados Gente En un momento Nos queríamos En 1837 Argentina Más puntualmente Buenos Aires Va a formar una alianza Un tratado Un pacto con Chile Para derrocar a Santa Cruz Para derrocar a Bolivia Sí Lo único que va a pedir Rosas Después de un ida y vuelta Con Chile Porque no se ponían de acuerdo Por las negociaciones Por la tierra Porque Rosa Demoraba en contestar Rosa era un tipo Que pensaba mucho Consultaba mucho A todos los allegados No tomaba decisiones En frío Bueno Las decisiones Estas hacían esperar Chile va medio Que va como a retroceder En esa alianza Pero después van a lograr Llevar a un acuerdo Van a terminar Derrocando A Santa Cruz Y Rosa Lo único que pidió Que Argentina Mantenga la su soberanía Es lo único Nada más Nada más La victoria No pidió la victoria Nada Esto empieza en No te quiero mentir En mayo de 1837 Y va a terminar Dos años después En marzo del 39 Para esto Argentina había ya perdido Una batalla grande Con Bolivia Después Chile va a atacar Por otro lado Y van a terminar Derrocando A Santa Cruz Eso es lo que pasa Eso es lo que sucede Rosa no pidió nada Rosa no pidió nada No A quien estaba a cargo Estaba a cargo Del operativo oeste Porque Rosa tenía Otras cuestiones Que atender Porque no era solamente No tenía solamente Conflictos con Bolivia Para esto En medio de esto Se le genera La bronca Por así llamarlo Con Francia También Con Francia Porque Fijate que Lo de Francia En 1838 Entonces ¿Qué hace? Le delega Las responsabilidades De la soberanía Territorial Al gobernador En ese momento De Tucumán El gobernador De Tucumán Es el que se va a hacer cargo Y el que va a sacar Victorioso A las tropas De la confederación Delega ahí Va a delegar ¿Por qué? Porque a Rosa Le importaba más El bloqueo A Rosa Le importaba más Los franceses Bolivia Era un trámite Como en el búdol ¿Viste? Como en el búdol Como con el docinto Se boca Claro Es un trámite El chabón Es un chabón Es un chabón Me gustan los paralelos Que hacemos con Mauri Porque los entiende La gente al toque Es genial Vos haces el paralelismo Y la gente Saca la ecuación Ahí Es genial Lo hablábamos con un amigo Cuando hace Mauri O ese paralelismo Es genial Claramente La verdad Lo que intento Al menos Es que la gente Pueda entender Con palabras Con palabras simples Con palabras sencillas Hechos Acontecimientos Muy complejos Muy complejos Todo esto Que yo estoy contando Es sumamente complejo Y la verdad Que si uno Lo quiere entender bien Tiene que leer mucho Escribirte Claro Hay mucho Tecnicismo También de las palabras Entonces Yo creo que De esta forma Motiva para seguir Un poco más Exacto Si, si Esto La idea Exacto La idea es que la gente Se cope Y empiece a buscar Información Totalmente Los pibes Más que nada Que lleguen Por medio De esto Que a veces Suena divertido Pero estamos Jugándolo de esta manera Para que llegue Si, si Yo mirá Yo siempre me pongo De ejemplo Yo a mi En la secundaria Historia no me gustaba ¿Historia? Pero sabés que Es una cuestión Del que está enfrente Después me di cuenta Con el tiempo Es una cuestión Del docente Es clave De acuerdo Puzcovich Se llamaba Una de mis profesoras Tenía como Tenía como 50.000 años Ya no debe estar Que loco Si, si Hacía todas Todas flechas Y demás Hola Jorge Para mí Bienvenido Lo que decimos es verdad Maury Es verdad Si, si Se tornaba muy tediosa La clase Entonces Yo creo que tiene mucho Que ver también La forma en que se cuenta La historia Que se relata Estoy totalmente de acuerdo Con vosotros Así que Esta es la forma Que tengo yo Muchas veces De transmitir Me encanta Bueno Pegamos la onda Cuando empezamos a hablar Lo de los aviones Yo estábamos Yo estaba flasheado Con manos Queríamos ir a la guerra No Esa es la idea También como dice acá Nerito Maury Le contamos a todos Los oyentes Estamos acá En el semelacer En el capítulo Número 3 Que como viene ahora Amigo No No termino Seguramente Sigamos Bueno Seguimos En medio De la batalla Esta De la guerra Contra Bolivia Argentina Actualmente Buenos Aires Va a tener Un gran conflicto Con Francia Va a tener Un gran conflicto Con Francia ¿Qué sucedía? O que es lo que pasaba? Francia Va a retomar Con esa idea De tener Las mismas Condiciones Los mismos beneficios Que Inglaterra Inglaterra había conseguido Muchos de estos beneficios Bajo el gobierno De Rivadavia ¿Qué es lo que sucede? Francia va a empezar A insistir Va a empezar A meter presión Para tener prioridad En el comercio Para las importaciones Importaciones Puntualmente ¿Dónde nace El conflicto? O sea ¿Cuál es la excusa? Porque para mí Una excusa Simplemente Por una persona Una persona Fuera de Fuera de O sea De lo normal Para esa época Un simple Un simple francés ¿No? Que va a ser acusado De conspirar Contra Rosa Lo van a atrapar En Santa Fe Lo meten preso ¿No? Y este va a ser El detonante La gota Que rebasa El vaso Y Francia ¿Qué va a decir? Va a pedir Que lo libere Va a pedir Que lo libere Va a pedir Que lo libere Y con ello O sea Va a mandar Una carta Que le va a llegar A Rosa A través De un jefe De una flota Francesa Que estaba Merodeando Ya las aguas Del Rigo de la Plata ¿No? Le Blanc Le Blanc ¿Tiene cómo se llamaba? Le Blanc Le Blanc Pero lo obligado Le Blanc Poneme música Al punto de batalla El chabón Estaba merodeando Ya leí Exacto Entonces van a pedir Que liberen A este personaje Que había sido acusado De conspirar Contra de Rosa A lo cual Rosa No va a acceder No solo no va a acceder Sino que no va a acceder Prácticamente A ninguna de las demandas De Francia Que estaban directamente Relacionadas Con el comercio Y con esto Que les contaba Hace un rato De la De la Exención De Del servicio militar Apuntaba puntualmente A eso ¿No? ¿Qué es lo que quería Francia a grandes rasgos? Privilegios comerciales Y privilegios Para la gente Para los criollos Y gente Local Que con nacionalidad Francesa Eso es lo que quería Quería una distinción No quería ser menos Que Inglaterra No Al cual Pero siempre Históricamente Siempre fue menos Que Inglaterra Inglaterra sufrió Una revolución industrial Y Francia un proceso Un proceso Exacto Siempre fue menos Siempre fue mucho menos Que Inglaterra Siempre Y lo demostró Históricamente Entonces Siempre estuvo Abajo del ala De Inglaterra ¿Qué va a hacer Rosa? Se va a sentar Como lo dije anteriormente Va a pensar Y va a decir Mira Al prisionero No te lo voy a devolver Porque está muerto No Arrancamos así Arrancamos así Boludo Boludo Es un picante De rosa Arrancamos así Así le dijo Exacto ¿Qué pasa? Cuando fue la dirigencia ¿Viste? Que era toda dirigencia Tardaba un par de días De llegar de Buenos Aires Hasta tanta fe ¿Viste? Exacto El tema de posta Tenía ¿Viste? Como los aztecas Más o menos ¿Viste? ¿Qué es lo que sucede? Bueno Se entera Rosa Que estaba muerto Rosa En primera instancia No lo va a reconocer Como diplomático Al almirante ¿No? Al que estaba Al que estaba ahí Que estaba negociando Exacto No lo reconoce Como diplomático Le va a decir Mirá Yo con vos No tengo nada Que hablar Si querés mandar a alguien Que sí Que tenga el peso Para poder denunciar Porque se estaba jugando Cosas grandes Cosas grandes Aparte Rosa No era ningún tonto No era caído del catro No, no, no Rosa sabía que si cedía A Francia Se iba a tener que bancar Inglaterra ¿Entendés? Porque el que tenía Todos los privilegios Era Inglaterra Ojo El que tenía Todos los privilegios Era Inglaterra Entonces era una cuestión Había que estar En los zapatos De esa persona Ahí en ese momento Y lo que hace Le da la negativa A Rosa Le dice que no va a negociar El almirante Con En ese momento Con autorización Con autorización Del gobierno de Francia Le bloquea automáticamente El puerto El puerto de Buenos Aires Y va a tomar La isla Martín García La isla Martín García La van a usar como fuerte O sea Se instalan en la isla Martín García Si uno la conoce Donde estuvo preso Perón Se instalan ahí La isla Martín García Y le van a generar Un bloqueo Un bloqueo al puerto ¿Sabes lo que era Un bloqueo al puerto En ese momento? Se arruinaba No entra No sale nada Se arruinaba Económicamente Te arruinaba Lo arruinaba Al gobierno Entonces Creo que va a hacer Rosa Va a pedir intervención ¿De quién? De Inglaterra Va a pedir intervención De Inglaterra Vamos bien Pedir a Francia Quiere bloquear Rosa pide intervención De Inglaterra ¿De Inglaterra? ¿De Inglaterra? Inglaterra Siempre estuvo ahí Con Francia Siempre estuvo ahí Siempre Francia Tuvo recero Siempre hubo Hubo bronca ¿No? Porque siempre estuvo abajo ¿Qué es lo que sucede? En Inglaterra Estoy pidiendo ayuda A los ingreses ¿No? Sí Terrible Terrible Pero bueno Esto va a ser Va a ser algo Muy Frecuente En esa época Eso lo vamos a ver Más adelante Si Dios quiere Va a ser muy frecuente Va a querer Dios seguro Vamos a entender ¿Por qué? Bueno Pero eso lo podés entender También en En la segunda guerra En la primera guerra Que Alemania Le seguía Inglaterra Le seguía vendiendo acero A Alemania Para hacer los tanques Y los aviones Hasta el final De la segunda guerra Sí Sí Eso es Lo que dice Lo viste acá César De verdad El otro día Vos tuviste una propaganda No sé Un spot Sobre Sobre los productos De las empresas Que ayudaron A Alemania No sé si te acordás Que durante la segunda guerra mundial Creo que hablaban No me acuerdo Que empresa Hablaban de una empresa Puntualmente Que ayudó a Alemania Una empresa Sí No me acuerdo Ahora en ese momento Pero bueno Una empresa Yo le comentaba Que la empresa Que más ayudó A Alemania Fue Siemen Tenés razón Tenés razón Tenés razón Tegro Tenés razón Lo pusiste Estábamos todos Flashados Claro Sí Que Siemen Fabricó las cámaras de gas Y lo hacía trabajar A los judíos Y después Tendrán una cámara de gas Hay que ver Hay que ver Hay que ver De dónde salía De dónde salía El activo El patrimonio De esas empresas O sea De qué origen Eran también Por eso mismo Coca-Cola No sabemos Si eran anglosajones O sajones Bueno Coca-Cola Es un claro ejemplo De que Estados Unidos Que era uno de los enemigos Que después terminó Siendo fundamental De Alemania La empresa Coca-Cola Le fabricaba la Fanta Dice que subió Una docente Claro Exactamente Pero bueno Retomando al tema ¿Qué es lo que va a ser Después de dos años De bloqueo Que tuvo que resistir Rosa ¿Cuántos? Dos años Dos años De bloqueo Dos años De bloqueo Terrible Terrible Para esto Hubo Hubo Estranjamiento Bombardeaban el puerto Un par de veces ¿No? Sí, sí Heavy Heavy para la época Es ahí donde Rosa se tiene que Readecuar Era un tipo Muy pensante Muy inteligente Y va a empezar A trabajar Con la economía interna ¿No? Redistribución Todo lo que es El Alto Perú Va a generar Un comercio interno No, tenía un as En la manga Rosa Como siempre digo ¿No? Sí, claro Me bloqueás Me bloqueás El comercio Con Inglaterra Bueno Sí, flaco Vos Inglaterra Mirá Te están perjudicando A vos también Claro Me trasladó El problema Exacto Talcal Talcal De traslada El problema Y a Inglaterra No le va a quedar Otra que intervenir Interviene Inglaterra Llegan a un acuerdo En 1840 Llegan a un acuerdo Paralelamente a esto Se van a dar Un conflicto grande Porque Rosas Rosas Por no ceder Ponía en crisis La economía argentina ¿No? Y cualquier Tropezón ¿No? Era sinónimo De debilidad En esa época Siempre lo fue así Entonces Los unitarios Empezaron a Generar conspiraciones En este periodo En este periodo En este periodo Es donde lo mata Yo te digo Que el gobernador De corriente Lo traiciona Rosas Lo termina de matar Donde lo matan A uno de sus principales Allegados militares A la masa ¿No? El tema del fusilamiento Era algo más común De lo que se imagina En esa época Y más puntualmente En este periodo Donde mucha gente Empieza a desertar Rosas va a matar Más militares Va a matar Más militares Que enemigos Más militares Propios Propios Por una cuestión De deserción Que enemigos Este es un problema Pareciera que Le tuviéramos Adentro más ¿No? Pareciera que Increíble La historia Lo que pasa Que la gente Era obligada Y de eso ya lo hablamos También era obligada Ir al ejército Que forman parte De la esquina Iban a primera línea No era que iban Viste Iban carne de cañón Entonces Cualquier motivo Era Cualquier debilidad Era sinónimo De poder escapar La gente estaba Esperando el momento Para poder irse del ejército Salvo los grandes generales Los grandes gobiernes Y demás Pero el resto De la peonada Por así llamarlo Del soldado rasgo Siempre buscando La forma de Escaparse Siempre Por eso Era tan estricto Con el tema De la disciplina Y con el tema De la exerción El ejemplo más claro Pum Era el fusilamiento ¿No? Ahí al toque Te fusilaban No te ahorcaban Entonces Eso servía de ejemplo Y no lo hacían En una plaza pública Lo hacían Adentro de los cortines Para Con formación De todos Los regimientos Para que la gente Lo vea ¿Ah? Para mí? Sí Era para El ejemplo claro Era Era el Fusilamiento Así de simple Entonces Creo que sucede Inglaterra Termina interviniendo Ahí Bueno Se llega a un acuerdo Con Francia Francia Le va a devolver La isla Martín García Rosa No va a ceder Prácticamente Casi nada Sino que le va a devolver La va a indemnizar Nada más a Francia Solamente le indemniza Por los gastos Que tuvieron Que llevó el conflicto O sea Le va a pagar una plata Simplemente nada Exacto Como cediendo Como Entre comillas Dándose por derrotados Claro ¿No? Pero derrotados No tenía nada Rosa Simplemente le abre el comercio Inglaterra Entra de vuelta A comerciar Pero a Rosa Le quedó La bronca Le quedó la bronca Con los unitarios Que los unitarios Fueron los que trajeron A los franceses Exacto A tal punto Que en 1843 Va a intervenir Uruguay Me estoy olvidando Una parte muy importante Me estoy olvidando Una parte muy importante Uno de los De los Acuerdos De la Supuesta remisión De Rosas Era que Uruguay tenía que ser Respetada como Un país independiente Y no debía ser Hostigado Por Argentina ¿Rosas dice eso? No, no Francia 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 En el acuerdo Sí Que tenía que firmar Rosa Le aclara Que no debía Molestar a Uruguay ¿Entendés? Porque todo esto Había sido generado Por Uruguay Uruguay había Atreído a Francia En realidad Los unitarios ¿Con qué? Con la promesa De que si se lo derrocaban A Rosas Iban a tener Todos los acuerdos Comerciales Con Francia O sea ¿Qué hicieron los unitarios? Te dijeron Vení, dame una mano Para derrocar a Rosa Y yo te prometo Que todos esos acuerdos Que Rosa No está queriendo Darte Te lo vamos a dar nosotros Si Rosa Caía Rosa no cae Pero los unitarios Le piden a los franceses Que en el tratado Agreguen que Uruguay Era un país independiente Y que no debía Recibir hostilidades Por parte de la Confederación Agencia Se cubrieron Terrible Bueno Rosa Rosa lo va a dejar Caminar Por así llamarlo Lo va a dejar caminar Va a dejar que se enfríe Un poco de la sala Ya te la voy a dar Sí Para esto Siempre generando Siempre generando Siempre generando Siempre generando Otilidades De hecho En medio de este quilombo Lo van a mandar A A Lavalle Lavalle El que fusiló A Dorrego Unitario Del corazón Enemigo histórico De Rosa Lo van a mandar A matar directamente A Rosa Lo van a mandar A matar directamente A Rosa Sí Sí ¿Qué va a hacer Rosa? Rosa va a tomar A Uribe Mal no recuerdo El apellido ¿No? El comandante de Rosa Lo van a interceptar A Lavalle Lavalle huye Termina perdiendo Y se va a ir A refugiar al norte Donde después En 1841 Termina muerto De un disparo Claro Perseguido por la confederación Sí Hasta el día de hoy Nos aclaró Quién lo mató No Hasta el día de hoy Nos aclaró Quién lo mató Les comento A la gente Que ahora voy a estar Subiendo una foto Que está acá en el teléfono De En realidad es un mapa De cómo se situaba O cómo estaba ubicado Argentina Montevideo Y cómo eran los tipos De bloqueo A través de una pinta gráfica Para que la gente entienda Bien Grosso Cómo está ubicado El río de la plata Y para que tenga noción De lo que estamos hablando Para que después pueda asociar Ahora se lo voy a subir De hecho no lo puedo subir ahora Porque Viste que no te deja subir Viste que no te deja No sé por qué Para que no juega Exactamente Ahora lo vamos a Yo propongo lo siguiente Vamos a hacer la cosa Me encanta Me encanta Me quedo re marija Aparte Yo llego a mi casa Sí Terrible El que se me cruce Y me dice algo Que lo pongo De uno El que no tenga algo rojo Cobra Yo propongo Me encanta Primero Agradecerte Que hayas venido Maui Hasta acá Hasta el estudio Para mi Es un golazo Gracias por venir Nerito Bueno La verdad Que el placer es mío La verdad Muy agradecido Muy agradecido Con Diego Con César Con Manu Con todo El equipo acá Un gusto para mi Venir acá Compartir con ustedes Y más en este contexto ¿No? Este contexto terrible Que estamos pasando Todos los argentinos Así que La verdad Muchas gracias Y bueno Espero se repita No, no Lo que vamos a hacer es esto Vamos a hablar ahora Después producción A ver si Combinamos un día Que nos esté inaugurando Y demás Para que vuelvan a salir Ya directamente Ya teniendo en cuenta Que le voy a probar el tiempo Porque es inevitable Pasar por distintas Salitas Que lo enriquece Lo enriquece Por más que Lo enriquece Es como yo le comentaba A la gente Como le comentaba a ustedes Que abre rosas Abre un abanico De temas No contesté Un mensaje Nada Nada me quedé Me quedé Trabajo Aquí escuchando Tengo mensajes Le propongo lo siguiente Voy a hablar con Mauri Después en producción Y vamos a ver ya Directamente si arrancamos Vamos a ir por la hora Ya por la media Ya no existe Ya no quedas corto La media no queda corto Vamos a ir por la hora Y vamos a hacer directamente Arrancar una hora entera Todavía vamos a arreglar con Mauri A ver que ahí hacemos Veníamos haciéndolo los jueves Pero bueno vamos a acomodar A ver porque no es un día fijo Puede pasar un martes Puede pasar un miércoles Vamos a combinar Y se viene El cuarto capítulo Amigo Que no pasamos todavía Por lo de los niños Pasamos por un montón de cosas Bueno entonces Si querés Nos quedamos Como le comentaba la gente Nos quedamos Nos quedamos hasta acá Llegamos En los momentos previos ¿No? A la A la toma de Montevideo Uruguay Por parte de Rosas Rosas Va a intervenir En Montevideo Uruguay Va a intervenir Bueno va a terminar interviniendo Bueno van a aparecer Una serie de actores sociales Que lo voy a nombrar El próximo capítulo ¿No? Que tiene que ver con Rivera El presidente de Uruguay En ese momento Uribe Era el La contra Política De Del Unitario Rivera ¿No? Era Era el Títere también Utilizado por Rosas En Uruguay Y quedamos ahí ¿Le parece? Dale 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 Quedamos En 1840 1840 Quedamos ahí Manu Nos vamos a ir hoy Con música de batalla Agradecer a todos Nos vamos 93.5 Esto ha sido La Farfada La mañana Las mariposas Por FM Láser Buena vida para todos De la fraternidad A General Rodríguez Y de General Rodríguez Al mundo Buena vida para todos Vamos Chau Buena vida para todos Buena vida para todos